Lo de las mañaneras, pues, la gente pide que haya información, que se garantice el derecho a la información. Desde luego, a los opositores, adversarios, pues no les gusta que haya mañaneras. Pero a la mayoría de la gente sí. Yo tengo y otros datos. Y además es el ejercicio de la libertad de manifestación, de expresión de las ideas. Es que es un cambio. Usaría la palabra radical, bancar de raíz. Es una práctica de información viciada, tendenciosa, sectaria, interesada, mentirosa, manipuladora. Así era el sistema de información. Entonces, eso se está arrancando de raíz y les parece muy radical. Y sí lo es, porque ya no son los voceros del régimen o de la oligarquía los que dominan la información. Entonces, eso los trae molestos, por más que han querido contrarrestar lo que se está haciendo, con ataques constantes, planeados en los medios de información convencionales, con rosas excepciones. Pero cuando hablo de excepciones, estoy hablando de una minoría, de minoría. La mayoría de los medios de información convencionales están en contra nuestra, abiertamente. No hay ningún equilibrio, no hay objetividad, no hay profesionalismo. Entonces, todo esto está cambiando y no quieren que existan las mañaneras. Aún teniéndolo todo, teniendo todos los medios convencionales, comprados o alquilados, o como parte de sus empresas, quisieran que no existiera el derecho a disentir la réplica. Muestran su autoritarismo y se aprovechan de circunstancias lamentables como esta situación de Ciro Gómez Leiva. ¿Quiénes apoyaron a García Luna? Pues Ciro, Marín, Ramón, Cosío. Es parte de todo este grupo. Nefastos. Si fuesen honestos, saldrían a ofrecer disculpas. Pero no, le siguen y le siguen y le siguen y le siguen. Pues puede ser que nos prohíban que haya mañanera, pero a lo mejor lo vamos a hacer a mediodía. Lo que estoy pensando es hacerla también el sábado y el domingo, para que no les demos oportunidad de ninguna mentira.